¡Hey colegas! Aquí Kielan, estamos en Minecraft History, la historia de Minecraft, y nos habíamos quedado de que un tío medio vagabundo que parecía, nos había quitado, bueno nos había timado, así que vamos a por él. La otra. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Por ahí! Vale, ¿y si le damos el empujón? Eh, venga, esto es muy importante. ¡Eh! ¡¿Tienen podido los pollos?! ¿Y si le enseñamos un pollos y entramos? Nunca nada de eso va a pasar, necesito distraerlo. ¡Venga, necesitamos distraerlo! ¡Exacto! ¡Ya te digo! Con un... Pues con la mano mismo, hace clack y ya está. Venga, vamos a usar la máquina de pollos. A ver, quita del medio, quita del medio. Ahí, usar, usar, usar. ¿Usar? Ah, vale. 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 Mmm... Vale. Vamos a usarlo. ¡Hala, tío! ¡No! Eh, vale. Eh... Eh... Bueno, vamos a disculparnos, ¿no? ¿Y por qué no os lo escondéis y listo? Bueno, ahora tengo que buscar a otra persona. Mi cachislamar. ¿Y si le doy a usar? ¿De nuevo? A ver... No, me deja. Eh, ahora seguí otra vez. No cuela. Si rompo las reglas para ti, tengo que rompirlas para todo el mundo, y si no, voy a usar slime completamente. Lo siento. Vamos, por favor. ¿Nos la ganaremos? Va a ser que no. Tengo que encontrar una bola de slime. Oh, yo pensé que sí. Que nos la íbamos a camelar y nada. A ver, venga, vamos para acá. Ay, ay, ay. Por aquí no puedo pasar. Va a ser que no. Por nada, vamos por aquí. A ver si encontramos algo por aquí que no sea útil. El manejo es un poco raro cuando va al revés porque... Es un poco raro. Oh, este tío. Nos ha ayudado. Lo, nos ha ayudado. ¿Estás construido? ¿Estás construido? Tienes buena química. ¿Estás construido? Pues la Petra tenía razón. Estoy diciendo, creo que es cool que tienes una equipo que trabaja tan bien juntos. Estás totalmente construido. ¿Cómo va, Jessi? ¿Cómo va, Jessi? Venga. ¡Tadá! Un slime block. ¡Jajaja! ¿Cómo se ríe? ¡Qué asco! ¡Jajaja! A ver, ¿quién va a saltar? ¡Es todo tú, Jessi! ¡Dame un botón! 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 ¡Fastidié todo el cristal y todo! ¡Lol! ¡Que me subo hasta arriba! ¡Ay, ay, ay! Lo que voy a hacer. Esto sí lo tengo que hacer en Minecraft. No a ti, ni a la primera. Bueno, ni a la tercera. Ni a la cuarta. ¡Allá vamos! ¡Ah! ¿Que lo tengo que hacer ahí? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Dame un botón! ¡Es tan pida de pollos! ¡Muy precioso botón! ¡Pero tantos pollos había! ¡Lol! Eh, y se ponen medio de pollos en vez de salir corriendo ¿Que? ¡En serio, tío! Si tienes miedo sal corriendo ¡No te pongas donde te de miedo! ¿Donde te vas? ¡Ete! ¡Te pongo esa puerta! Da un poco de yuyu esa puerta, ¿eh? Darle una paliza. No, cortesmente no. Y si no, paliza. ¿Estás listo? La verdad es que lo de cortesmente no le había leído, o sea, si no hubiera elegido lo de venganza. Debe haber ido de otra manera. ¿Qué es todo esto? Se veía que era el baño. Un lugar extraño para tener una escena. Te juro que cualquier cosa encontraré mi espalda de medias aquí. Y si encontramos algo más divertido que cobramos en el camino, lo que sea, ¿no? Axel, no es lo que estamos aquí para hacer. Dije que deberíamos preguntar polidamente, Axel. Sí, pero si el chico no está aquí, no podemos preguntar. Así que digo que lo tomamos. No queremos ir a su nivel. ¿Pero no es la mejor manera de volver a él? ¿Qué es lo que se preocupa en encontrar esa calavera? No lo cobramos. Nadie me deja que me disfrute. Nos dejamos que nos acompañe. Lo más rápido que encontramos lo que estamos buscando, lo más rápido que podemos salir de aquí. Pues sí, vamos a buscar, a ver. Es que lo malo es eso, que te da muy poco tiempo. Porque si te lo piensas, pues... Un poquito, aunque sea un poquito más... Pues te da tiempo a elegir exactamente lo que quieres. No tan poco espacio y demás. Oh, Petra ya está robando. Oh, hola. Un espada diamante. Sí. Eh, no. Sí, a lo mejor me recupero a mi cerdito. Oh, toma. No. No, esta no la perderé. Lo... Una espada... Ah no, de diamante de oro es. Pensé que era de diamante. Esa cosa es mía. Esa cosa es mía. Toda tuya. Mira. Esa cosa es tuya. Si quieres lo tan malo. Nunca he querido algo malo. No hay manera de que no se vea que su potencia es malo. Un buen cerdito siempre cubre sus puestos. ¿Lo he fijado? Oh, sí. El crimen perfecto. Ay, Dios. Creo que... Tomando esa decisión, eh... No ha sido buena, pero bueno. Un pasadizo. ¿Quieres invocar al Wither? Esto es lo más extraño, no lo toques. ¿Qué cosa más rara? ¿Aquí está la calavera adentro? Hay noticias raras. Eh... Debemos salir de aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Lo quiere invocar. Sí. Es mejor tomarlas. Ni así que no pueda invocarlo. Ven a correr. Quiero coger las calaveras. ¡Ah! Tengo que esconderme. ¡Corre! ¡Corre! ¡Scuente! ¿Y por qué no le hacemos frente y ya está? Eh, está loco. Eh, ¿no? Eso es mejor. ¿Eh? Eh, cerdo. ¿De dónde se ha escondido? Eh, cerdo. ¿De dónde se ha escondido? Porque va... Oh. ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? Soy tu madre. Tío, es que somos más. Podemos atacarle. Eh, por aquí. Exacto, venga. Vale. Vemos tu Wither. Vamos a darte. Sí, tenemos que pararlo. Porque si no... Si nos vamos sin... Sin parar en los pies pues va a ser todo un peligro. ¡Claro! 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 ¿A que lo invoca ahora? ¿A que lo invoca ahora? ¡Waf! ¡Nooo! ¡Lol! ¡Para un golem! ¡Bueno! ¡Que va por mi! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Dios! ¡Los demás oyen! ¡Ay! ¡El cernito! Si no lo hubiera cogido, se hubiera quedado ahí el pobre. ¿Pero por qué no lo hacemos frente? ¡Al héroe! Madre mía, ¿y nos vamos dejándole lo que va a hacer? ¿A que ahora sale el Wither? Es que, en serio, veo que va a invocar el Wither y va a hacer explotar todo Falta alguien Exacto, falta Lucas Uh-oh Esa que todo Yo también voy a ir todo Venga, yo también voy a por Lucas Sí, tenemos que rescatarle al pobre Aunque haya sido un cabroncete al principio Luego nos ha ayudado cuando lo hemos necesitado Así que, tenemos que ayudarle Y el cerdito viene con nosotros, pobrecillo, tío Hostia, el golem Tenemos una espada de oro, ¿vale? No problem Podemos hacerle frente en todo caso de que pase algo No se atrevió a salir de ahí Está ahí Oh, el golem Oh Venga, venga, venga ¿Y por qué no nos hacemos amigos de él? Venga, aprovecha Pero, aprovecha y atacarle Se ha despistado ¿Venga, hay que le doy Corre ahora Vale, pues entonces ya le voy a pegar ¿Y qué hago yo aquí? Vale, cojo la botella No puedo moverme, ¿no? Tomando la cara Venga, ahora sí Ahora corre Corre por tu vida Oh, oh Corre yo por la mía Corre yo por la mía Corre por mi vida Dios ¿Eh? ¡Ay, me he tardado! Pero ahora no se te olvide, por favor ¿Qué? ¿Pasa? Bien, Rubén Ok, Jesse, ven Vamos Vamos Gracias por volver por mí No sabía si alguien iba a ir No hay alguien que está detrás Esa es mi monto Supongo que te doy una Mira, ya nos hemos hecho amigas del chulo playa este que sabía mucho y tiene muchos recursos Bueno, nos va a tomar por locos ¿Qué quieres hacer? ¿Dale tu estilo charade? Te prometo Esa es la última cosa que quiero que te haga ¿Qué quieres hacer? ¿Aquí es el malo? Míralo Oh, lo conoce Es el tipo que nos ha atacado Mira Hombre, diría ¿Cómo que se conocen? Pero es más importante que le diga que nos atacó Y que se cree así la historia ¿Alguien detenerlo? Detenerlo ¿No te quedáis mirando? Se ha quedado mirando y no ha hecho nada Oh, oh, mierda Lo invoco Lo invoco Dios La que se va a liar aquí La que se va a liar aquí Ataca Ah, uy, ataca de esquiva Dios Mira, a mí me cae una cosa de estas y ya estoy muerta, eh Que lo comproba mil veces en Minecraft Madre mía Dios, está absorbiendo todo Dios Eseguro Este es un Wither Que no es un poco normal, eh ¿Qué has hecho? ¡Gabriel! ¡No! ¡Esta de ahí! Es después de mí No tú Ay, mierda He pausado No sé qué he hecho Que he pausado Ah, ah Cómo he pausado Joder Vale Vale No sé qué rayos he hecho Que le he fastidiado Vale Tenía que haber esquivado Y en vez He pausado Sin querer Y por qué ¿A que ahora no lo puede retirar? Dios ¿En qué se ha convertido eso? Esto pasa por jugar con fuego ¿Sabías? No puedes detener esa cosa Vale No me ha dado tiempo a cliclearlo ¡Lol! ¡La que robamos! ¡La que robamos! ¿O que lo hace más grande? ¡Pues tíralo! ¿Y por qué no lo tiro a mi amigo? ¡Tienes que traer la verdadera potencia! ¡Pero los guardadores! ¡Ey! ¡Axel! ¡Venga! ¡Tíralo! ¡Jesse! ¡Tíralo! ¡Venga! ¡Tíralo! ¡Ay! ¡¿What?! ¡La que se ha liado! ¡La que se ha liado! ¡La que se ha liado! ¡Ese pira! ¡Ostras! ¡Que se lo come! ¡Madre mía! ¡La que se ha liado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayúdale! ¡Que no se lo lleve! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh Dios! ¿Pero qué es eso, tío? ¡Claro! ¡Para eso estamos! ¡Venga! ¡Tenemos que ayudar! ¡Pero cómo vamos a vencer eso, tío! ¡Madre del amor hermoso! ¡En serio! ¡Guau, chaval! ¡Los pollos! ¡Claro ahora me quieren para verle liado! ¡Ay madre! ¡La que se ha liado! ¡Hala, hala! ¡En serio! ¿Os imagináis esto en Minecraft? ¿Este boss? ¡Dios! Esto no lo derrota ni su madre. Oye, pues podrían ponerlo en los servidores online y que toda la gente fuera a derrotarlo. ¡Molaría que te cagas! ¡Y se lo está comiendo la gente! ¡Oh oh! ¡Me llevan! ¡Me llevan! Vale, se han olvidado de mí. O sea, yo ayudando a todo Dios. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Usa W para avanzar! ¡No, sí! ¡Me las tengo que... ¡Me tengo que salvar yo misma! ¡Eh! ¡A la mierda del saltarín! ¡Dios mío! ¡Pero que se los está comiendo! ¡Venga, pollitos! ¡Quitaos de medio! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Si yo todavía estaba en el jardín! ¡Gracias por volver aarme, Jessi! ¡No estaría aquí sin ti! ¡Susura! ¡Gracias! ¡No estaría aquí sin ti! ¡¿Qué más a todos?! ¡¿Qué más? ¡Eh! ¡Ojalá! ¡Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que salvarla! ¡No! ¡Tranquila! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Mierda! ¡No me ha dado tiempo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Madre mía! Me las he pasado carutas apretando. ¡Dios! ¡En lo que se está convirtiendo eso! ¡La! ¡Nuestra construcción o la mierda! ¡Dios! ¡Qué miedo da eso! ¡Madre mía! ¡Ah, vale! ¡Que tengo que esquivar! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me come el rayo! ¡Vale! ¡Wow, tío! ¡En serio! ¡Qué guapada! ¡De verdad! ¡Madre mía! ¡Vamos a ser seguros cuando llegamos a mi templo! ¡Wow! ¡Ha quemado el bosque! ¡Pero qué coño ha construido ese tío! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Eh, la era para algo, pero me lo he saltado directamente! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí en el hijo! ¡Aquí en el hijo! ¡Amigos o héroe! ¡Venga, amigos! ¡Aunque sea tengo que estar con los amigos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cómo salto esto! ¡Ah, con la E! ¡Vale! ¡El templo está justo arriba! ¡Vale! ¡No he pensado ya a tiempo! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Me he quemado toda! ¡Wow! ¡En serio, tío! ¡Qué épico esto! ¡Vale! ¡Pero no había ido con los amigos! ¡Así que nos hemos juntado todos! ¡Vale! ¡Wow! ¡Fortaleza de obsidiana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos al infierno! ¡Claro! ¡Vamos al infierno! ¡Claro, vamos al infierno! ¡Ah, algo no está bien aquí! ¡Es no lleno! ¡Venga, acceder! ¡Todos, salen! ¡Ahora! ¡Dios, entran todos corriendo! ¡No, Gabriel! ¡Hay que ayudarle! ¡Ay! ¡La E, la E! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Que se ha llevado otro! ¡Ah, gracias! ¡Hay tantos de ellos! ¡No puedo salvarlos todos! ¡No puedo parar esto de mí mismo! ¡Nos tenemos que encontrar a los demás héroes! ¡¿Héroes?! ¡Venga! ¡Venga, cómo me voy a encontrar! Vale Me han elegido a mi Me han elegido a mi Para juntarlos a todos No Lucas al final me ha caído bien No dejaré que te quedes Oh oh, oh no El Gabriel Charlie Oh oh Venga, venga Entra al portal, corre Dios, ¿a quién me salvo? Venga, Petra Venga, salva, salvalo Dios Ay, mierda, no le di Mierda, no puede salvarlo Ah, tío, quería salvar a los dos Y al final se han quedado los dos al otro lado Me hay Kachi y la madre ¿Dónde está Petra? Hemos hecho todo lo que pudimos ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿Qué está hablando? Fue un caos Es normal que se asuste Tenemos que regresar ¿Quién me entra? Ah, el hijo De su madre Mira, en serio Apaga el portal Apaga el portal Apaga el portal Lo va a destruir Lo rompió Ya no podemos volver Me cago en la madre ¿Le daría una patada al mierda ese? Encima Mira, lo golpearlo Es que golpearlo Es que no Ya Toma ya Pero te quedas a gusto, concho Dale otra, dale otra Es un cobarde En serio, le empujaría al río De lava ¿De que? Antes de at instruir No hay vida No hay vida No hay vida No hay vida Es una Federal-es Tuve la ¿El El host LOL Y mama Dios Madre mía El zombie cerdo ¿Qué estás hablando de esto? ¡Todos, espérate! Bueno, pues lo vamos a ir dejando ya por aquí Que madre mía, que emocionante se ha puesto la cosa Así que espero que os haya gustado y hasta la siguiente Agur